La noche ha llegado, amanecen los vampiros, buscan una presa fácil y tus trailers, visita mi canal, revenant, este hombre está más muerto que un bacalao, alguien quiere impedirlo, eso crees mera, ese viejo era el doctor Van Helsing, un asesino de vampiros, es algo personal, ofrezco un millón de dólares por la cabeza de ese vampiro hijo de puta, andalas, revenant, no esperaba que hubiera tantos, es una reunión importante, sé que hay un montón de tipos malos dispuestos a matarte, revenant, con Casper Van Dyn, el alma interior de un vampiro sale justo antes de su muerte, dame la orden nena, Natasha Gregson Wagner, Rod Stager, nos enfrentamos a una auténtica plaga, después de Blade, de Wesley Snipes y vampiros de John Carpenter y llega Revenant, la hora de la venganza.